Es divertida nuestra feria, ¿verdad? Muchos detalles, llena de detalles para todos los públicos y para que todos nos divirtamos. Ayer lunes tuvo lugar en la casetá municipal la gala de la Copla Cordobesa y Onda Mezquita estuvo allí. Si no, observen estas imágenes, les vamos a dejar con ellas y aprovechamos para decirles adiós, pero les convoco a mañana a partir de las 8 y media, como cada día, aquí en el Real de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!